Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Enlazarnos con Rafael Cardona, ya estamos en la línea, le informo los números epidemiológicos dados a conocer hace unos minutos en Palacio Nacional respecto al seguimiento de la pandemia de coronavirus, que no se nos olvide que estamos en uno de las picos, en el pico más alto, a pesar de todos los pesares del señor doctor Hugo López-Gatell. Eh, confirmados, acumulados, doscientos ocho mil trescientos noventa y dos. Hay cinco mil cuatrocientos cuarenta y un casos nuevos confirmados en las últimas veinticuatro horas registrados. Eh, y defunciones setecientas diecinueve más. Para sumar veinticinco mil setecientas setenta y nueve defunciones. Son las cifras. Rafael Cardona, vamos al cristalazo, creo que es obvia la intención y el objetivo en esta ocasión de viernes. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Bueno, Pepe, cuando ocurre un un atentado de esta naturaleza, en realidad hay una conmoción general porque esto que acabamos de ver y las noticias que se van acumulando y la manera como se va desentrañando este complot que tenía como finalidad privar de la vida al secretario de seguridad ciudadana de la capital del país, lo único que nos queda es encontrar alguien diría más motivos para no salir de casa porque la seguridad ha ido eh deterioro franco en los últimos dos años a pesar de los cantos que nos dicen de cómo se ha avanzado y cómo la nueva política y para hacerle frente al delito ha dado frutos que hoy vemos de un simple manotazo violento del crimen organizado como no es así. Lo que vemos al igual que otras muchas cosas nos obliga a decir es la primera vez que esto ocurre y yo solamente quisiera recalcar un dato es que Omar García Harfuch es el hombre que tiene bajo su mando a una mayor cantidad de efectivos policíacos en este país. Nadie tiene una fuerza de respuesta como la que tiene el jefe de la policía de la ciudad de México y precisamente a ese hombre es el que selecciona la delincuencia organizada llámese como siquiera llamar o con las ramificaciones que le queramos encontrar o que le encuentren los expertos en encontrar las cosas cuando ya ocurrieron y que no son tan expertos en prevenir que las cosas no ocurran ya nos dirán si fue este cártel el otro si fueron los que están asociados si es una ramificación de los de Jalisco asociados con los de Tepito en fin ese es un asunto a la larga secundario lo importante es que nunca en la historia de esta ciudad un jefe policiaco había sufrido un atentado directo y en su ejecución exitoso porque si a este hombre no lo mataron fue por la calidad del blindaje y la capacidad de respuesta que tuvieron los elementos de su escolta pero no lo mataron lo hirieron lo mandaron al hospital lo tuvieron que intervenir y entonces este es el momento para que el gobierno explique cómo puede haber un grupo organizado que tenga la capacidad de desafiar al estado precisamente en el corazón del país en el centro mismo de las actividades ahora un poco disminuidas pero en el corazón de la república ahí es donde golpean después de una serie de amenazas que se habían venido presentando en los últimos meses que si fue por los golpes del agave azul que si fue por los otros operativos en contra de las finanzas que se han venido presentando en contra de las pero lo que estamos viendo es que desde el asesinato del juez en colima y ahora con esto la violencia organizada va en aumento diciéndole al gobierno yo sí puedo y tú no puedes ese es el grave gravísimo mensaje y yo creo que obligaría a que el gobierno federal inicie el replanteamiento de sus estrategias y la forma como está llevando adelante el trabajo de buscar la perdida la desaparecida seguridad pública gracias rafael cardona como siempre es un placer escucharte muchas gracias pepe cuídense y muy buenas noches no salgas de casa buenas noches tienes muchos libros que leer por lo que estoy viendo en tu imagen que te vaya muy bien hasta pronto gracias gracias rafael cardona con su cristalazo hacemos una pausa muy breve esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx que es el que nos va a hacer de la y y